Chente Cibrián, guitarrista y bajista, integrante de la primera banda de rock en El Salvador, conocida como Bronco, que inició en 1974. Con el tiempo, la banda pasó a ser un ícono de la cultura juvenil salvadoreña de la década de los años 80. Hoy no hay más que decir, el camino no es el mismo si tú no estás aquí. Para algunos, la mejor banda de rock salvadoreña de la historia, y Chente Cibrián, un singular personaje que pasó a ser una leyenda viviente. Después de su retiro, Chente Cibrián maneja una escuela de música, y ha hecho reencuentros con Bronco, que han dejado una buena imagen. Recibamos esta noche a Chente Cibrián en Éxitos Musicales. Lo dijimos desde un principio, lujo, lujo de invitado que tenemos para esta noche. Flor de Caña presenta a nuestro invitado de hoy. Espectaculares presentaciones de Flor de Caña. Tenemos para todos los gustos, con una rica complejidad de sabores, cosechas, desde el centenario gol de 18 años, pasando por nuestro rojizo ámbar de 12 años, hasta nuestro añejo de 4 años, nada como flor de caña con nueva imagen. Chente, qué gusto de verdad tenerte por acá con nosotros. Gusto mío, gracias por la invitación, increíble estar con ustedes, contigo, con John Richardson, mi tío, Sergio. ¿Cómo que Sergio? A mí saludarme bien, viejo loco. ¡Ah! Ahí está. Ahí está, viejo loco. Y eso es de cariño, ¿verdad? Estaba muy, muy tuposo. El viejo loco es de cariño. Mire, si alguien es culpable de que, por lo menos en lo personal, me gusta el rock, el culpable es él. Porque pasamos literalmente una década juntos, unos 80, 80, acordate, y pues teníamos la oportunidad de colaborar en la radio. Tú también hacías las identificaciones de la estación donde trabajábamos, Radio Rendenina, y ahí pues nacieron varias de tus canciones que por hoy son clásicas de clásicas. Se volvieron clásicas, nosotros nunca creímos que eso fuera a pasar, pero con ustedes sobrevivimos y vivimos un buen tiempo en la radio, en el cual tuvimos la oportunidad de hacer programas, programas por teléfono, ¿se acuerdan de la Barbería de España? Barbería de España. Con Quique, Quique Gareta, Cacato, y con toda la gente que tuvimos la oportunidad de trabajar en prácticamente anónimo, porque no se mencionaba que eso estábamos haciendo. Pero por lo demás, el trabajo nuestro ha sido largo, intenso, grato de estar con ustedes, porque yo viví también ese tiempo de existos musicales, fabulosos, y cada quien que presentó, a cada quien le tocó su tiempo. Y nosotros hemos estado prácticamente compaginados con ustedes en el ambiente y en el movimiento musical. Tengo prácticamente 47 años de estar en este movimiento, si no, un poquito más. Fundamos el grupo el 2 de noviembre de 1968 con mi hermano Héctor Manuel Cibrián, que ha fallecido, y saludo a toda la gente que nos conoce. ¿A tu hermana? A mi hermana, mi hermana. Eso voy a decirte, deseo la pronta recuperación de Gemita. Gemita está recuperándose, gracias a Dios, muy bien. Y ahí nos está viendo, saludo de ella para ustedes también. ¿A Gerardo? A Gerardo, está fuera de... en tecla. A ver ahorita en tecla. Luego está con mi sobrina, Adelita, que aquí me acompaña, María José, Pati... Esa es la de la canción, cantémosle la canción. ¿La cantamos? Sí. ¿Cómo? Espérate, espérate. Va, tengo que tomar el tiempo. Va. 1, 2, 3. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. Ok. Esta canción se la dedicaron prácticamente a mi mamá, porque el nombre me llamaba Adelita. Gente, tú vienes de una familia de músicos. Totalmente. Desde para abuelos, abuelos, bisabuelos, todos fueron músicos, lectores, escritores, que incluso tuve un tío virtuoso en el órgano tubular. Así que eso, mi papá igual, mi mamá igual, mi mamá era profesora de canto y daba clases de piano y de violín. Y mi papá dominaba todos los instrumentos, mi tía, mi hermana y mi papá también. Ella fue la que me, como tú dijiste, si yo te provoque lo del rock, mi tía, mi tía me provocó a mí los músicos, me enseñó a tocar armónica. ¿Pero con qué empezaste? ¿Qué empezaste a oír? Armónica. ¿Y qué música? La música, la primerita, Ernesto Gil Olvera. Ah, el del órgano que canta. El órgano que hablaba. Ajá, así es, Gil Olvera. Entonces, mi papá y mi mamá ponían a, no te pelaron, porque eran las 10 de la noche, y en ese tiempo, 10 de la noche, muy noche, miraba salido un organista que hace hablar el órgano, y era Ernesto Gil Olvera. ¿Hoyas en la XCW, en Onda Corta, en Radio? No aquí, ya lo pasaban, ya no sé qué me fara podría haber sido, pero luego, mis favoritos, mis favoritos increíbles, los Tres Reyes, los hermanos Puente, los Panchos, y ya en lo que es el contexto de mi música, de la música. La música, por ejemplo, lo que tú estás mencionando ahora, todo era tranquilo. No lo oíste, no lo oíste. ¿Cuál fue el switch? ¿Cuál fue el switch? ¿Qué fue lo que te motivó para comenzar con... Para cambiarte al rock, al rock. ¿Quién habrá apretado el guagua? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, vaya, en la década 50, empecé a oír a Bill Halleck, a Pat Boone, y todo. ¿No eran fresas? Frankie Avalon. Pero era un rock. Sí, era, era, era un rock. ¿Bobidari? Sí, Bobidari, me das todo lo que quieras, pero, por ejemplo, me tronó el coco, me tronaron el coco Los Ventura. Ah. Es que todo el mundo, Los Ventura, Alcayola, George Ickman, o sea, son gentes que me rompieron el coco. ¿Y entonces cómo se atraviesa el rock and roll en tu vida? Es que pasa una cosa, el rock no lo buscas, el rock te busca. Entonces, eso es lo que pasa. Y en el rock no hay nada bonito. No, que el rock es bueno. Pero tú, tú pasaste, por ejemplo, al venir con armónica a tocar bajo, ¿sí? Sí, espérate, mi primera presentación la hice, estudiaba en artes plásticas, escuela de artes plásticas, estudié pintura, yo quería ser pintor. Entonces, ahí, entre los bichos, en el tiempo me decían, este puede tocar armónica, este puede tocar armónica. Fue la primera vez que me presenté. ¿Como solista? Como solista, solo. Y entonces, solo tenía la armónica, entonces toqué Los Siete Magníficos, que era el tema de un cigarrillo, no lo puedo decir. Sí, era el tema de Marlboro, que había venido de una película con Jude Breener, con Marvin, ¿cómo se llamaba aquel? Lee Marvin, ¿quién más eran? Ah, Charles Bronson también. Eran los malos de él. Y no puedo decir el otro. Así que, ahí participé la primera vez con un gran miedo, con un gran... ¿se puede decir la palabra? Julio, sí, hombre. Julio, sí. Me dio... Fálida. 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 Y lo toqué, pero toqué con la armónica. Esa fue mi primera presentación. Y luego llegaste a Los Tones, que ese fue tu primer grupo o no. Ese fue el que fundamos con mi hermano, y... increíble. ¿Y fue la crisálida de la que salió Bruno? Yo toqué la guitarra. O sea, aprendí guitarra solo, autodidácticamente. Autodidácticamente. Entonces, mi hermano, mi hermano me ayudó mucho. Bueno, toda la familia me ayudó mucho en todo el tiempo, y siguen ayudándome, siguen cooperando conmigo. Y se nos ocurrió. A mí se me ocurrió tocar... saqué el Happy Together de... De la Tiffany, que es más grande. Llegó mi hermano y me dice, ¿qué es lo que estás tocando? Toqué eso. Toqué... Y el Happy Together de una suyitarra, por ahí, que tenía solo una cuerda. Ese fue el bajo. Y nos gustó. Y de ahí ya no paramos. Y de ahí la historia es larguísima. Tendríamos que hablar meses, años. Meses. Pero... Pero... Podemos acortar un poquito el tiempo. Voy a resumir. Sí, si me decís, por ejemplo, ¿qué pasó en junio del 2011? El 11. Sí. Antes de decirte, ya sé cuál es tu pregunta. Actualmente, aparte de Bronco, aparte de mí, primero de mi familia, de Dios, primero de Dios, estoy trabajando en la radio. Tengo un programa que se llama Hablando de Rock, en donde trabajo para un montón y montón de bichos que la mayoría son... ¿Puedes decir la radio? ¿Puedes decir la radio? Sí, es la radio astral, 24.9, en el grupo Samix. Y la mayoría de oyentes son gente de departamento. Todos los bichos son de la mayoría de los departamentos al interior del país. Tengo nueve años en el programa. No llegó Don Sergio, lo invité. Sí, pero yo ya te dije que voy a llegar. Vas a llegar. Voy a llegar. Y el programa este que acaba de pasar fue el número 474. Con este divertido, me invita hace creo que dos años, ¿fue? Y yo lo tenía apuntado y llego a ver a Chente y me dice, ¿qué andas haciendo aquí? Y no era hoy, no, me dijo, es la próxima semana, ¿te conozco? Mira, Chente, ¿cuál es la época que más te gusta recordar tú como profesional de música? ¿Cuál es? Toda. 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 Porque cuando me dicen, ¿cuál es el grupo que más te gusta? El mío. Todos. El mío. ¿Y la canción favorita? Toda. 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 Es que no tengo, no puedo poner nombres ni marcas, ni fechas, porque todo ha sido parte. Es como los hijos. ¿Cuál es el más bonito? Las canciones son nuestros hijos. ¿Son tus hijos? Sí, las canciones son nuestros hijos. Y entonces, tú me preguntabas por un tema que se fue número uno. Es la primera vez que algo en español sonaba, porque todo era en inglés. Entonces, ¿fue el vendedor de sueños? El vendedor de sueños. ¿Cuál es el vendedor de sueños? ¿Cuál es el vendedor de sueños? ¿Cuál es el vendedor de sueños? Cines y camisas negras, estos son los que nos siguen. Estos fueron 20, 25, 50, 200, 500, 1000. Tuvimos un montón de seguidores. Le dimos gracias a Dios besos. Ahora, con respecto a lo del... Yo quisiera, créemelo, quisiera que esto fuera verdaderamente cultural. Y es cultural, pero sí quisiera enfatizar que el trabajo siempre ha sido, cuando tú me preguntas, ¿cuál es lo que más recuerdo? Lo que más recuerdo son los cipotes, porque siempre he trabajado con cipotes. Llevo prácticamente casi cinco décadas. ¿Te sientes responsable de lo que fue los grupos contemporáneos, los de hoy? O sea, antes de Bronco y después de Bronco, ¿te sientes responsable del estilo que tienen varios de los grupos de rock actualmente? Claro que sí. He sido productor de ellos, director, arreglista, compositor. Y la otra cosa es que me preguntaba John Richardson... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en julio de... Sí, me regalaron, me obsequiaron el pueblo, prácticamente el pueblo, por medio de la Asamblea Legislativa, la Honorable Asamblea Legislativa, me caró un notable artista en ese tiempo. Y fue lo más difícil porque entraba la cultura de rock. Señores. Y mira, hay algo de lo que yo me enorgullezco, y eso creo que debería de estar en el libro Guinness de Records. Porque generalmente, sí, mira, en los civis que alguien hace, siempre ponen agradecimientos. Pero hubo uno que se llamaba B-Rock, que era el de Bronco, por haber tenido problemas porque querían su identidad verdadera. Y había un grupúsculo por ahí, de musicúscula, que se llamaba Parecido, y nada que ver con la música de ellos. Entonces sacaron su B-Rock. Pero lo que es de... ¿Cómo se llama? Evidential. De Guinness, es que los agradecimientos... Un libro, una Biblia, sacaron de agradecimientos, y hasta la llorona, la carreta chillona... Por ahí apareces tú, también. Yo también, ahí me insinuido. Yo no quisiera ser aguafies, porque yo sé de que... ¿Aguafies? Que termina, cobrarte por haber venido acá, y solo compraste como 10 minutos, fíjate. No, chete, sabes que las puertas de éxito musicales están abiertas, estarán abiertas. No, yo sé que el tiempo en televisión es carísimo. Y tenemos una sorpresa para ti, pero no te queremos decir en este momento. Dime. Pero quiero invitarlos a ustedes para que estén en el programa mismo. Te prometo que voy a... Por favor, tú. Bueno, usted nada más, díganmelo cuando llego, y encantado. Tenemos el ganador de la botella de 18 años, que es Mauricio Cartagena. Tenemos el ganador de la botella de los 12 años, Carlos Santizo. Y el ganador de la botella de los 7 años, que es Gianni Alas. Así que, gracias a ellos por haber estado, muchísimas gracias. Y ahorita la sorpresa. Díganme. A veces a nosotros nos achacan en no poner tanta música de grupos nacionales, pero hay un problema. El material de videos de la mayor parte de ellos no existe. Y entonces, hoy teníamos que poner el vendedor de sueños. Y entonces, ¿qué hicimos? Producción, te ha dedicado especialmente una edición con cosas que ustedes han hecho. Y entonces hemos agarrado pedacitos de actuaciones que hemos conseguido para poder poner esa gran canción. Así que, con todo gusto, para ustedes y para este viejo loco rocero, el vendedor de sueños. Placer. Un placer de haber estado con ustedes. Gracias, muy amable. Gracias, gente. Gracias. 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 Gracias.